Música Abre los ojos, ponle, baila, sientete libre Mueve la cabeza, baila, respira el aire Matizando los colores, la vida toma otros sabores Por cobre ni oro nunca llore Que pasajeros son allá que los dolores Que no demoren llegar Lo que tiene y no se da cuenta La libertad perdida Por ajuste cuenta muchos días Por la venta, por viciosa, por amenta Que lamenta, que lamente, porque miente Se prima sola a toda mi gente Perdiéndose entre la ignorancia Aprovechando la inocencia Hoy en mi pueblo pasa Ya no tiene paciencia, no renuncia Artífice poeta Chucheta pica la llaveta Después la apretará la jeta Son puras bujas, políticos pirujas Como piraña, piñera, al pueblo estruja Mi canto es Pa' que realmente esto escucha Mi canto es Pa' lo que desacar la lluvia Yo estoy reyendo la palante Conchito, María, Marte Un ampolleto, pan, pelado A la hora del té Lo que pasó Pasa por gata Pero yo paso Lo que pasó, pasó Pedalla bajo Recuerdos familinos Tan que costan Hay humilde sin halago Todos locos Como bajo un día crucé Mirada con la muerte Por un trago Y dicen que me drogo Tientale lo cierto Que en un vaso no me ahogo Me mantengo atento Super sí, papel y cinta de contento Mucha tarta con los cuantos En grupe te metes al canto Y si encuentro pa' quedando No se ponga tonto No era para tanto Desde acá de arriba Todo se ve distinto Vuelo con los aires No con todo desaires Yo solo camino Con la corriente y el viento Que justo yo me siento La vida es rápido y el alto Son mentiras y a tiempo Estas en los viertos Te causamos de concierto Destino no suelto Estaba ven con zona puerto Cruzamos el puente Pa' los cerros desde el centro Y en la noche A por vez le hago el intro Salva el instinto Esta wea viene de adentro Del solón que a la pobla En los barrios Los 27 con catimbo Echen a barro Estereotipo mal mirado 50 media gamba 50 darme todo cambia Súmate mi bro Un brazo arriba subversivo Una locita toma un sorbo Súmate mi bro Un brazo arriba subversivo Una locita toma un sorbo Un brazo arriba subversivo Echen a barro